Sí, la verdad que este año, no sé si nos tomó por sorpresa, porque en realidad uno iba escuchando rumores como que iba a ser la elección de muchos de los jóvenes de San Carlos, pero sí, fue un número que nos desbordó. Normalmente los ingresantes son 70, 75 chicos, y bueno, este año fueron 105. Sí, es un número. Nosotros tenemos tres primeros, y por supuesto no se va a modificar la cantidad de primeros, porque es un año donde el Ministerio ya aclaró que seguirá habiendo recortes, por supuesto. Pero bueno, es un gran desafío. Nosotros lo decíamos en la reunión de padres de los chicos ingresantes, que fue en diciembre, junto con las chicas, las facilitadoras, con Sol Dib y con Laura Fabre, que hacen un trabajo, increíble, con los chicos que ingresan. Pero bueno, decíamos que iba a ser, por supuesto que un desafío y un esfuerzo para nosotros como institución, para los docentes y los directivos, pero también para las familias. No es lo mismo un primero donde tenés 25 alumnos, que un primero con 35 alumnos. Estos alumnos que vinieron a inscribir, se los recibió a todos, o en algún momento tuvo que decir, bueno, hasta aquí llegamos, es lo que podemos, o todos los que demandaron la inscripción, se los anotó y van a comenzar. Y en un primer momento, en realidad son como preinscripciones que se hacen en esta semana, perdón, de noviembre. Y bueno, la cuestión fue que la primer tarde estaba el cupo, que digamos, no es la palabra cupo, porque somos una escuela pública, pero la cantidad de chicos con la que normalmente trabajamos. Y entonces, bueno, apareció esto de lista de espera, que en realidad le explicamos a los papás y a las mamás de los ingresantes, que si bien se los llamó lista de espera, nuestra idea no era crear ni incertidumbre, ni ese temor de que los chicos no lograran un banco en la escuela. Nada más que, bueno, teníamos que tomarnos unos días para esa toma de decisión, digamos, ¿qué hacemos? ¿Recibimos a todos? O hacemos un sorteo, que es cuando se excede, en realidad en las escuelas públicas, cuando excedes el cupo de alumnos que podés recibir, uno tiene que caer en un sorteo, que es algo muy arbitrario también. En un lugar chico como San Carlos, que todos nos conocemos, que hay padres exalumnos que quieren que sus chicos vengan a esta escuela, o bueno, es una decisión familiar lo de elegir una secundaria. Pero bueno, si bien tenemos tres primeros, hay cinco cargos de taller para trabajar con los chicos de estos tres primeros, y nos sentamos a hablar, directivos, docentes, y decidimos que nos vamos a remangar y los vamos a recibir a todos, porque en realidad nos alegra, por supuesto, los recibimos con los brazos abiertos, digamos, pero bueno, es un gran desafío tener esa cantidad de alumnos ingresantes a los que hay que sumarles los chicos que repitan, porque uno tiene que reabsorber sus repitentes, es como un gran número. Pero ¿cuántos van a ser entonces en el 2019 los chicos de primero? No, no sabría decirte todavía, porque bueno, estamos terminando mesas de exámenes de diciembre, faltan los de febrero o marzo, pero bueno, más de 110, 115 seguro. Entonces quedan primeros numerosos. Y lo que les explicamos a los papás, que por ejemplo, la materia tan específica como es dibujo técnico, donde los chicos tienen que trabajar con sus tableros que ocupan un lugar, no es lo mismo que solamente el bibliorato, bueno, es un tema manejar esa cantidad de chicos en un salón. Así que, bueno, va a ser un desafío y un esfuerzo, donde la familia va a tener que estar muy presente y nosotros como equipo directivo acompañar a los docentes también. Pero bueno, estoy convencida que sí, que va a ser una buena experiencia. Aclaramos de entrada todo lo que tiene que ver con normas de convivencia, que es algo muy potente en la escuela, que por supuesto es consensuado con todo el cuerpo colegiado, pero que sobre todo preceptores, que también hacen un gran trabajo, y bueno, y las facilitadoras, que ya las nombré antes, pero ellas trabajan especialmente en lo que tiene que ver con la convivencia, porque para que el aprendizaje suceda, el clima de trabajo tiene que ser el adecuado. Y para eso hay normas de convivencia que todos tenemos que respetar, los adultos, los alumnos, los alumnos ingresantes, y bueno, y veremos a ver cómo transcurre el 2019. Karina, esta escuela antes era, digamos, de varones. Desde hace ya unos años, cada vez se reciben más mujeres también, que esto, imagino, influye, digamos, en esto de decir, bueno, antes eran como que solamente venían los varones, después se comenzaron a ver mujeres cada vez más. ¿Ustedes a qué atribuyen como posibles factores el hecho de que tengan tantos ingresantes? Tal vez puede ser que ahora es mixto y cada vez más, entonces al recibir más mujeres, bueno, hay obviamente más demanda de ingresantes. ¿Tendrá que ver con que tal vez la escuela esta se diferencia en que se prepara más para un mundo laboral? Aquellos que a lo mejor no decidan, o al menos en esta etapa, que tienen que decidir, digamos, alguna carrera universitaria, porque eso también suele suceder, el que por ahí no está definido con, bueno, yo no voy a ir a una universidad, no voy a estudiar alguna licenciatura, algún doctorado, lo que fuese, voy a la escuela técnica porque me preparo para un mundo laboral tal vez, donde puedo terminar y sumergirme en el mundo laboral de lleno. ¿Esto ustedes lo toman como alguno de los factores o a cuáles lo atribuyen? Bueno, la mujer ha ido ganando terreno en todos los ámbitos y también lo ha hecho en la escuela técnica. Históricamente en la biblioteca de nuestra escuela se cuelgan los cuadritos de las promociones y uno ve cómo la historia de la mujer fue creciendo en la escuela técnica, porque los cuadros de las viejas promociones eran solo varones, después fueron una o dos mujeres y bueno, y ahora te diría que es un tercio de mujeres en cada promoción. Yo creo que es una oferta más y bueno, y es tan atractiva para los varones como para las mujeres. Yo escucho los profes de taller hablar de la destreza de las mujeres en los talleres que sorprendería, ¿no? Esa motricidad fina que hace que suelden de manera muy correcta, digamos. Y bueno, sin duda la mujer en la escuela enriquece a la escuela, ¿no? Esto que sea cada vez como más mixta, digamos. Sin duda que nos hace crecer a todos. Pero que suelder no sea una cuestión solo de los hombres, ¿no? Exacto, exacto. Es una lucha que tienen las chicas también para ir ganando ese terreno. Sí, sí, seguro. Y las profesoras mujeres las apoyamos en eso también, porque era un mundo de hombres. La técnica era un mundo de hombres y sobre todo el taller de la técnica. Pero bueno, eso ya hace un tiempo que ya no, que es tan interesante para la mujer como para el varón y apostamos a eso. A que las mujeres, yo a veces lo digo en broma en alguna jornadita, les digo a los chicos, las mujeres estamos empoderadas en la técnica ya ahora. Pero bueno, es verdad, es así. Y bueno, hay veces que tiene que ver con lo laboral, con no seguir con una carrera universitaria y otras veces no. Son elecciones personales que las chicas hacen que sea que, digamos, los contenidos de la técnica les resulten atractivos. Porque también decimos que está todo el horario de cursado de las materias y los talleres, lo cual muchas veces implica que los chicos tengan que estar muchas más horas, horas extras, porque vienen a las materias, tienen los talleres, los talleres tienen sus trabajos. Nosotros cuando hacemos entrevistas vemos, no sé, el desafío eco, que los chicos están también fuera de hora y otros proyectos, imagino, también. Eso también mantiene a los chicos como, digamos, de alguna forma, bueno, poco tiempo libre después para estar en casa o de ocio, ¿no? Están mucho tiempo con actividades de la escuela. Hay veces que están como internados en la escuela, ¿no? ¿Vale, chicos? Sí, primero, segundo y tercer año, cursa todas las tardes y tienen dos mañanas de taller. Y cuarto, quinto y sexto, cursa todas las mañanas y tienen las dos tardes de taller. Y, bueno, les sumás, sí, algunos días que vienen a terminar láminas de dibujo técnico o algún proyecto en el que se enganchen y vengan horas extras. Es muy importante también la parte del CAJ que tiene la escuela, que es el Centro de Actividades Juveniles, que también implica que ellos, a pesar de pasarse muchas horas en la escuela, vuelvan a elegir la escuela para desarrollar otra faceta, como lo audiovisual o lo artístico. Sí, pasan muchas horas en la escuela los chicos. Y después, cuando se van a estudiar y aprovechan a volver en la expo, porque la expo es un momento donde, con mucha alegría, uno ve muchos exalumnos que vuelven a dar esa vueltita en su escuela. Y, bueno, y algunos dicen, ¡ay, extrañamos esto! Estas galerías, el olor del taller, la escuela, perdón, la sala de informática. Sí, pasamos mucho tiempo en la escuela. Y, bueno, y eso hace que se sientan parte. Carina, ¿se modificó algo de la currícula o desde la última que se implementó se viene, digamos, desarrollando y es la que se va a implementar el año que viene? No, por ahora eso permanece, sí. Después del último cambio, bueno, siempre estamos atravesados por los traslados, digamos, que normalmente se hacen en épocas no muy afortunadas. Por ejemplo, este año el traslado de horas titulares sucedió en junio. Entonces, como toda una movida así muy extraña para lo que es el ciclo lectivo, porque ya está todo encaminado en ese momento. Pero, no, con respecto a contenidos, no, no se ha modificado. No se ha modificado. No. Y justamente ayer estuvimos en una reunión en Santa Fe, bueno, que los lineamientos permanecen. La provincia sigue apostando a la escuela como inclusiva, como de calidad, como institución social, digamos, que son los ejes fuertes de la política educativa provincial. Y, bueno, y en eso se sostiene.